Y cambiamos de país y de tema y es que una de las personas más cercanas al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declarará en su contra por corrupción. Ahora no solo mantenerse en el puesto está en riesgo, sino que Netanyahu podría enfrentar la cárcel. El futuro de Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel se desvanece cada vez un poco más. Además, una de las personas más cercanas a él se ha convertido en testigo del Estado y le incriminará por corrupción según medios israelíes. Shorofir Esbere, director del Ministerio de Telecomunicaciones en el gobierno de Netanyahu, está detenido como sospechoso de fomentar una legislación que otorgaba cientos de millones de dólares a una compañía de telecomunicaciones a cambio de una cobertura favorable a Netanyahu y su familia. El premier no ha sido acusado formalmente, pero las acusaciones le están afectando. Los ministros de su partido, que antes salían en su defensa, ahora se mantienen en silencio. Netanyahu niega todas las acusaciones y califica la situación como una cacería de brujas de los medios de comunicación. Anteriormente, la policía había anunciado que poseía pruebas suficientes para procesar al líder israelí por soborno, fraude y abuso de confianza. La decisión final de si se presentan cargos o no contra el premier israelí ahora recae en el fiscal general y podría tomar meses.